Volvemos al Instituto Superior San José para presentar la carrera del Profesorado en Educación Secundaria en Informática. Acá también contamos con... es un instituto donde se estudian profesorados. Particularmente yo voy a hablar del Profesorado en Educación Secundaria en Informática, que es una carrera de cuatro años y el perfil del egresado es justamente ser docente en el nivel secundario. En Informática es un área que está muy demandada hoy por hoy. La mayoría de los colegios están incorporando docentes con títulos, que necesitan títulos de profesor en Informática. Y bueno, acá pueden desarrollar esa carrera. Lo estamos esperando a los chicos. Bien. ¿Por qué ser alumno del Instituto Superior San José? Porque el Instituto Superior San José tiene un prestigio en corrientes, tiene muchos años, nuestros egresados se desarrollaron muy bien en todo lo que... en la área donde se desempeñan. Además contamos con un ambiente de estudio propicio para las carreras. Tenemos laboratorios de informática con última tecnología, las aulas son cómodas, tenemos flexibilidad de horario, es decir que si los chicos trabajan pueden de cierta forma acomodar su horario siempre y cuando cumplan con los requisitos de las materias y también tenemos soporte de educación virtual para cuando por ahí tienen algún problema no pueden venir, entonces no comunicamos por ahí, pueden presentar sus trabajos prácticos por ahí, trabajar en grupo. Son algunas cositas, digamos, que por ahí en otros institutos es difícil de conseguir donde exigen, son muy rigurosos con la asistencia, más en la parte pública, digamos. ¡Gracias!